Mi afro, mi pelo en este momento significa para mí una mujer segura, empoderada, que sabe lo que quiere y para dónde va. Una mujer que al mirarse al espejo se da cuenta de lo que es capaz de hacer, que después de tantas batallas internas conmigo las he podido superar y que he podido crecer y madurar. Eso es lo que veo todos los días cuando me levanto y me despelucó el afro.